... Que se viene una tormenta en estas horas, mucho más importante de la que ya tuvimos, entonces tenemos que estar muy alerta y pedirle a los comodarenses que por favor tomemos la medida ahora de auto evacuarnos. Ya no sabemos ni cómo pensar ni cómo ayudar, la impotencia creo que nos gana, pero estuvo buena la solidaridad de los vecinos acá que entre todos estuvieron a la tarde acá haciendo montañitas y haciendo cosas para que el agua no entre, sobre todo acá a ellos que fueron los más afectados. Es desgarrador. Música 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 Hemos trabajado toda la noche en esta zona, hemos empezado a trabajar más arduamente con estos vehículos de combate. Hoy es el día de reconstruir a la ciudad de Comodoro Rivadavia. No hay estructura preparada para semejante catástrofe, ni hablar de la mano que nos está dando el ejército, la cooperativa eléctrica. Y el batallón de anónimos, vos lo podés ver acá, batallón de anónimos. La verdad que esta tragedia que hemos vivido sacó lo mejor de esta gran ciudad que tenemos nosotros. La verdad que esta gran ciudad de Comodoro Rivadavia. Una lluvia catastrófica que llegó de repente, arrasando con autos, animales y gente. Veo el daño que quedó y es deprimente, una marca que sin duda no va a durar por siempre. Gente quedó atrapada en lugares sin salida, la lluvia no paraba y asustaba a familias. Las calles eran ríos y con todo avanzaba, mientras el cerro Chenque barro desprendía. Nadie se imaginaba este triste desenlace, como barrios enteros llegaron a inundarse. Una ciudad que no estaba preparada y ahora a causa de eso ha quedado destrozada. Pero estamos unidos y es lo importante y si luchamos juntos podremos arreglarlo. Comodoro, vamos a levantarte y con la ayuda de todos podemos superarlo. Tengamos esperanzas, todo mejorará y entre tantas nubes el sol brillará. Tengamos esperanzas, todo mejorará y entre tantas nubes el sol brillará. Décimos valientes salieron a las calles, arriesgando su vida en más de cien rescates. Batman no apareció, Superman tampoco, los verdaderos héroes fueron los héroes locales. Llegan donaciones de todos lados y eso da esperanzas entre tanto caos. No hay nada que temer si estamos unidos, juntos reconstruiremos lo que se ha perdido. Tengamos esperanzas, todo mejorará y entre tantas nubes el sol brillará. Tengamos esperanzas, todo mejorará y entre tantas nubes el sol brillará. Muchas veces todo se nubes, la vida nos juega malas pasadas y sin darnos cuenta bajamos los brazos. Pero no te desanimes, solo son malos momentos y si creemos que el mañana puede ser mejor, podemos superar lo que sea hoy. Tengamos esperanzas, todo mejorará y entre tantas nubes el sol brillará.